Usted sintoniza canal 305 TV por todos los países, por internet. Llegó Paua, ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana, nuestro orgullo vuela más alto. En su canal 305 TV presentamos un consejo de salud del médico de la tarde o la tarde del médico. Saludos amigos de todos los países. Yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Eitor Durán. Tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Damas y caballeros, pues ya nos encontramos en la receta médica del día de hoy, del médico de la tarde, de la tarde del médico. Remedio para reducir grasa y retención de líquidos del vientre. El jengibre nos ayuda a quemar grasas, ya que acelera el metabolismo y además nos da sensación de saciedad. La canela eleva el calor del cuerpo y consiguiendo esos efectos, usted quemaría grasa en el abdomen principalmente. ¿Quién no tiene esa pequeña acumulación de grasa en el vientre? Es algo normal, sobre todo en mujeres. Nuestro metabolismo hace que tendamos a almacenar grasa en esta zona, así como esos líquidos que no depuramos correctamente. ¿Quieres conocer un sencillo remedio o receta que te irá muy bien? Bueno, sencillo remedio para reducir grasa del vientre y eliminar líquidos. Un dos por uno, eliminamos líquidos y reducimos grasas. Así es, pero no se trata de ningún milagro. Es un simple remedio natural tan saludable como apropiado para seguir cada día, porque en ocasiones las cosas más elementales son las que mejores resultados nos ofrecen. En especial se trata de plantas medicinales. Pero, ¿de qué plantas medicinales estaríamos hablando? Bueno, pues presta mucha atención, el diente de león, la raíz de diente de león, las puedes encontrar en tiendas naturales especializadas y, como decimos, es realmente bueno. Bueno, el jengibre fresco picado, ya conoces los múltiples beneficios del jengibre para reducir grasa. Bueno, también la canela. Sabías que la canela es perfecta para reducir grasas y adelgazar. Así es, además de deliciosa y de combatir con múltiples platos, es infusiones. La canela se alza como un modo muy efectivo de reducir el nivel de azúcar en la sangre. Es decir, que es importante. Y hablando de la planta de menta, esa hierba medicinal, si te gusta el sabor exquisito del sabor de la menta, pues sus propiedades medicinales son además muy adecuadas para reducir grasas, estimular las funciones gástricas, aumentando el metabolismo digestivo, logra emulsionar las quemas de grasas y, además, mejora el funcionamiento de la vesícula, aumentando la secreción biliar. Bueno, ¿cómo preparar el remedio para reducir grasas en el vientre? Muy fácil, necesitarás los siguientes ingredientes y cantidades. Una cucharada de raíz de dientes de león, picadita, una cucharada de jengibre fresco rallado, un trocito de una varita de canela, cinco hojas de menta, de hierba de menta, un vaso y medio de agua, dos cucharadas de miel. Bueno, vamos a prepararlo, este remedio, muy fácil, pero antes, vámonos con nuestros anunciantes, y al regreso, preparemos esta gran infusión, esta gran receta, para ver si bajamos esa librita que tenemos de más. Así es que, adelante. Usted está en sintonía con el canal de la salud, y su frecuencia 305. Al momento de elegir un destino turístico, para disfrutar de sus vacaciones, piense primero en la República Dominicana, grandes playas de arenas blancas, somos un paraíso en el Caribe, la República Dominicana lo tiene todo. Presentamos los productos elaborados por su canal de la salud, 100% natural, para que cada día exista un dolor menos, y una vida más. Usted está en sintonía con el canal de la salud, y su frecuencia 305. Bien, muchas gracias, señor director. Nos lo tomaremos en tres tomas, a lo largo de todo el día, tres veces por semana. La primera será por las mañanas, en ayunas, nada más levantarte, lo tomarás tibio, y con el estómago vacío. Es importante que todos los ingredientes sean frescos. Como ves, son plantas bastante económicas, y no tendrás problemas en encontrarlas. La segunda toma la haremos después del almuerzo. De ese modo, facilitaremos la digestión, y depuramos mucho mejor. La siguiente y última toma será antes de acostarte. Recuerda que debe estar tibio, nunca ni muy caliente, ni muy frío. Además, la mezcla de miel, menta, y jengibre, te permitirá, además, tener un buen descanso. No es solo una infusión para reducir grasa, es un emulsionante, y un tónico, a la vez, un remedio muy digestivo y sano. Lo que haremos es una decocción de todos los ingredientes, con ese vaso y medio de agua. Una vez llegue a ebullición, permite que repose unos 10 minutos, y seguidamente pondremos nuestra infusión adelgazante en una botella de cristal, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, tomaremos, como ya te he dicho, tres tacitas al día, a lo largo de tres días, a la semana. Así es que ya saben, damas y caballeros, deberás complementar este remedio con una dieta adecuada, con una dieta adecuada, balanceada, y libre de grasas, dañinas. Además, no olvides hacer algo de deporte cada día, basta con salir a andar, a caminar media hora al día, a pasos rápidos. Si haces esta dieta junto a una amiga, te sería mucho mejor, seguro que te será más fácil. Así es que, anímate, y vamos a rebajar el abdomen, esas libritas que tenemos en la barriga de más. Si le gustó esta receta, dele un me gusta, vamos a compartirla, con los amigos, familiares, y relacionados. Inscríbase en este canal, reciba la receta diario, del médico de la tarde, y de la tarde del médico. Damas y caballeros, esta receta les llega a todos ustedes, gracias a Paua Dominicana, nuestra línea aérea, que nos lleva y nos trae con puntualidad, donde el orgullo vuela más alto. Vamos a cuidar la naturaleza, la flora, la fauna, y las aves silvestres. Vamos a reforestar, las cuencas de los ríos, para que cada día, nuestro país, sea mucho más natural, y así tendremos, un dolor menos, y una vida más. Será pues, hasta entonces, feliz reto de la tarde, para todos, vámonos, con Cristo, en nuestro corazón, muchas gracias. Usted está en sintonía, con el canal 305 TV, por todos los países. Llegó Paua, ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe, Paua Dominicana, nuestro orgullo, nuestro orgullo, vuela más alto. planos. Paua Dominicana, ¡Gracias!